Ahora soy Pablo, bienvenido a Shagaski Thank you yoga How will I be standing? Devant you ¡Bien, bueno! ¡Se le dio una raya! ¡Se le dio una raya! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Empoca arriba! ¡Empoca arriba! ¡No! ¡Listo! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! No, no, no Ya, a las 3 La maquita más gruesa de todas No, no No, no No, no No, no, no Tiene los palos, tiene los palos No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Eh, el Jonathan lá장이! Perdieron Aquí está el super látigo mirá como lo rampió La manzo de Sebas Mirá brú ¡Ah, la joda está, murió! ¡Ah!shit ¡No se vio muy bien! ¡Ritamos! ¡Ay, no paran! ¡Ya la fui, pedazos pelotudos! ¡Ay, no paran! ¡¡Ya la que te sepulsa! ¡Claro, ay, no! ¡Ya la y la! ¡¿Qué es? ¡Estoy en el mundo! ¡¿Qué es lo que te puse? ¡¿Qué es lo que te puse? ¡¿Puede que te puse? ¡¿Qué es lo que te puse? ¡¿Puede que te puse el reto? ¡¿Puede que te puse un reto? ¡¿Puede que te puse el reto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Masticada, Rodri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me da concha! ¡Me da concha de la madre! ¡No! ¡Qué barra! ¡La concha de tu madre! ¡Hacelo vos! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡Me debes montar la lengua! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡No!